¡Adiós! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos. Hostia puta este tío. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo basa aquí en el canal. Danister, sécink. Danister, sécink. No se me escucha el juego, maravilloso. Vale, ¿qué ha pasado? Hostia, tengo el juego... ¡Me acabo de salvar la vida, Miguelio! Ehh, tengo el chulín en el juego bajo, ¿por qué? Escucho, escucho el juego bajo. Es la misma partida del día, amigos. Estamos un poco borbachos, hay que haber cuidado con los Kazkan. ¿Dónde hay, Blue? ¿Cuál es un Blue? ¿Cuál es un Blue? Eh, Smoke. Voy a... para volar. Stairs, ámbulo. Fabriz, ¿puedes abrir las hodas? Está en las stairs. Dejad, chis open. Tengo la otra caja, si quieres abrir la otra caja Tengo la otra caja Eh, que guapo el nombre, tío Y que guapa la skin también, que cojones Bueno, vamos a darle caña A ver, van a ir arriba Eh, no me apetece Nada pillarme un breacher, pero Veo que lo voy a tener que Hacer, vale Entonces, es que no No me gusta nada, tío, es la primera partida del día No me apetece pillarme, vale, se lo han pillado a ellos Maravilloso, a lo mejor nos pillamos Una osa, eso sí, y con granas Pems, ¿no? Eso sí, con una mira 2.0, hay que llevar cuidado Con el C4 de abajo, eh, hay que llevar cuidado con el C4 De La zona open area y todo esto, eh Sí, de la zona de cuadrado, porque Nos pueden matar bastante fácil La verdad, a mí me gustaría poner aquí un escudito Que me abran aquí y yo ponerme como una Torreta, ¿no? Literalmente Pero bueno, vamos a calmarnos y Y vemos ya lo que hacemos, porque ya te digo O sea, el C4 aquí Muerto Está en open area Está en open area, ¿en serio? Hostia puta, un poco es la nomada, ¿no? La nomada es histórica No, ese tío creo que no va a hacer Spampeaks Sin más Quería romper el drone y ya está Quería romper el drone y ya está Perdón, chavales, perdón, perdón Vamos a ver de caña Esta mañana he estado He estado descargando programas Que necesitaba para clase He descargado dos Decía cuatro, pero he descargado dos Porque los otros dos no he podido No he podido Esto de Esto de Descargar programas piratas, tío Es un poco, ¿sabes? O sea, es que no me apetece pagar 7000 euros La verdad, chavales O sea, es una cosa que no me apetece Sin más, ¿eh? Pero, pero bueno Vamos a ver lo que podemos hacer Tenemos un tío aquí ¿Cuál es un...? ¿Cuál es un escuadrón? ¿Cuál es el lobby? ¿Cuál es el lobby? ¿Cuál es el lobby? ¿Info? ¿Cuál es el lobby? ¿Me puede estar? ¿Está empujando a mí, bro? ¿Un lobby? ¡Squadrón, esquadrón, esquadrón! ¿Cuál es el lobby, bro? Creo que es Janny Janny No me lo puedo creer, tío No me lo puedo creer, tío No me lo puedo creer, tío ¿Qué manera? O sea, ¿dónde está la A? ¿Dónde está la gente, tío? ¿Tú quieres flanques, puse? O sea, ¿por qué tengo que ser yo el primero siempre, tío? Es que no, no, no No me lo explico, la verdad No entiendo por qué tengo que ser yo el primero siempre, tío Cuando hay una puta A en el equipo O sea, no lo termino de comprender Sin más Me lo podría haber cargado, eh Pero ha faltado poco para que me lo cargue Pero qué va, tío Es increíble que ese tío Siga vivo, ¿entiendes? Bueno, ahora porque lo ha matado justo Pero me explico O sea, por favor, ¿sabes? Me había dejado injurado Me ha vuelto a piquear para tirarme una granada de impacto Y luego que ahí vino, se lo carga, tío Chavales, un poco de espabulación, eh Necesito la madre que me parió, eh Metemos una ruenda en ataque Si metemos una ruenda en ataque Ganamos O intentamos ganar Si no, nos vamos a llevar una estompeada guapa, la verdad Necesitamos meter una ruenda en ataque, tío Estoy, mira Estoy de atacar primero, tío Hasta los cojones es poco, eh O sea, literalmente Fuera bromas De las últimas siete partidas que he jugado Contando esta Las siete Han sido empezando como ataque Y claro, la gente no sabe No tiene ni puta idea de atacar Y más cuando estás jugando Soluku Y no estás en escuadra Y... Y claro, la gente no tiene ni puta idea Y es más difícil atacar que defender, obviamente, ¿no? Entonces es como... ¿Sabes? O sea, empiezas ya la partida mal Con mal pie, ¿no? Pero bueno Es lo que tiene Este tío no puede hacer nada Uno pa' tres El muto es malísimo Está bajo, ¿no? Sí Yo me he tirado ahora O sea, Injured No, lo tienes en la puerta doble de cocina Ahora Llévatela aquí La anda por lo menos ¿What? No la ha dejado Injured, tú Qué barbaridad No la ha dejado Injured, tío Si la hubiese dejado Injured Hubiese nada Va X, Y, ¿no? Un poco Un poco de X, la verdad Pero bueno Jugando así definitivamente No vamos a dar una runa de ataque La vida O sea, es que no entiendo, bro Qué hace la puta Pero bueno Van a ir, chavales ¿Dónde van a ir? Van a ir a archivos Hay que pusear arriba, chavales O sea, hay que pusear arriba Sin más Hay que tomar arriba Y ya está ¿Vale? Necesitamos abrir con RAM Efectivamente A lo mejor cortar rotaciones Un poco Grimm y tal, ¿no? O con una Gridlock incluso ¿No? O qué O podríamos pillarnos Un Zermite o un Ace Para abrir también La zona de archivos Y tal En Open Area Cuando limpiemos Arriba y todo esto Podríamos Podríamos Hay que pillarse un Breacher Desde luego Para intentar abrir Pues cualquier pared La de La de Open Area O yo que sé La de Principal Mismo Lo que sea Abrir algo Porque aunque Abramos arriba Y limpiemos arriba Muy bien Entrar por puertas No es del todo Aconsejable, ¿no? En este videojuego Ah, están arriba Ah, claro Se lo han defendido arriba Todavía, ¿no? Claro La madre que me parió Y soy yo el Breacher Ahora, ¿sabes? Soy yo el Breacher Ahora, tío Nada, me voy a tirar Es que me voy a tirarte Los pelos, tío Porque ni la puta Y Ana Ni la puta Se van a hacer Una puta mierda Estoy completamente seguro O sea, me voy a tirar De los pelos, tío Es que voy a morir Yo el primero Y no sé La verdad Hacen una paja En directo Me voy a hacer Por favor Que no me estén mirando La escalera, tío Que desde la puerta Google, tío Lo he dicho, ¿eh? O sea Lo he dicho, ¿eh? Hostia puta Cómo me conozco Este juego ya, tío Es increíble Joder Y yo tiro el drone abajo La madre que me parió Hostia puta, tío ¿Se habrá ido el tío ya? Es que nadie me está mirando esto Es que no sé Si sigue el tío ahí o no ¿Sabes? Es la puntada De este videojuego O sea Sí, sí, sí Oh, cuesta Ya, cuesta Que te pique Está muerto ¿Qué? ¿Estás creado? Sí, es creado Hay que dronear esto No sé por qué No hay un drone aquí Ya no No hay un drone aquí ell, no hay un drone ¿No? ¿No人vio está? Cuando es un Tv Cuando es un Tv On the spot He's picking you, he's picking you. Table, I think. Table. Closet is clear. Table is clear. Yeah, he's on the spot. I've watched the team before. Tendría que haberme ido ahí. No tendría que haber pecado eso, tío. No sé dónde está el otro. Hostia, vamos a perder esa ronda, tío. No me lo puedo creer, tío. No tenemos info del otro. Vamos a perder esta ronda también, tío. Yo creo que le... O sea, me he quedado holdeándole el ángulo porque, digo, le tengo el ángulo ganado. Si me piquea, que me va a piquear, lo mato. Pero no, la verdad. Pues 0-3, amigos. Qué mal estamos atacando. Hemos atacado bien aquí, la llana lo ha jugado bien, la verdad. Pero no sé qué nos ha pasado. Yo le he hecho bien la refraja ahí a la Wamai. Pero luego no sé por qué hemos muerto todos. O sea, no entiendo. No entiendo. Yo entiendo que la llana muera por el Wamai, pero yo le he hecho la refraja al Wamai. En teoría estamos 4-4. No, perdón. Porque la llana ya se había cargado a dos. O sea, ya habían muerto tres defensores. O sea, quedaban dos defensores. Y la llana había muerto. O sea, éramos cuatro. ¿Dónde coño...? O sea, no entiendo. No entiendo por qué ha muerto otro más, ¿sabes? Pero bueno. La vida. La vida es maravillosa a veces, la verdad. La vida es espléndida a veces. Me tendría que haber puesto un Gaith, yo creo. Eh... Pero bueno. No pasa nada. Estamos aquí arriba. No me gusta. Prefería ir abajo, yo creo. Pero bueno. Ah, creo... Son españoles, creo. O sea, hay algún español en mi equipo, diría. Es que no he jugado mal. Ya no lo he jugado perfecto. O sea, ha hecho su papel perfecto. Lo que no entiendo es cómo nosotros hemos muerto. O sea... Es que no... No sé cómo hemos perdido eso, la verdad. Yo tendría... Definitivamente, yo en el momento que me carga el Guamai... No me tengo que quedar holdeándole a la Aruni. ¿Vale? Eso seguro. O sea, yo me tendría que haber venido por aquí corriendo. Porque sabía que no había nadie en closet. Y abrir aquí, si es que podía abrir. Porque no sé si podía abrir, ¿vale? Pero por lo menos eso. Y no lo he hecho. O sea, eso ha sido fallo mío. 100%. Estaba confiado en que la mataba. Bueno, pues no. Y... Pero por lo demás. No sé. No puedo creer, tío. Está bien. Eso es eso. No puedo creer. Tienes que voy a encontrar a sus estados. No puedo creer. No puedo creer. Atención. Un enemigo. Ha encontrado una bomba. Y ya nada Vamos a levantar aquí porque creo que me estaban abriendo clóset Te lo prometo Es increíble amigos la verdad No sale absolutamente nada en esta partida Es fantástico pero bueno Tienes que ayudarle cabrón Pues yo creo en GG la verdad Sin más bueno por lo menos son buena gente y ya está La verdad hemos jugado mala partida y punto sin más O sea no ha salido absolutamente nada No hemos sabido atacar y nos hemos comido una mierda La verdad Gente un placer Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en la próxima Partidas así hay muchas Es bastante típico de hecho Así que bueno es lo que hay Perdemos y siguiente partida No le voy a dar el ojis a nadie la verdad Es lo que hay Es lo que hay